La costura que está en ellos, Señor, y que cuando los pongan sobre el enfermo y el afligido, haz que los espíritus malos los dejen, pensando en esas junglas a donde estos pañuelitos irán. Muchos de ellos aún adoran al diablo. Yo oro, Dios, que el diablo no tenga ni un solo lugar donde pararse, que se vaya de los campamentos y la gente sea atraída al conocimiento del Señor Jesús. Dios, concédelo, Señor, haz que sus enfermedades sean sanadas, sus problemas corregidos, y sus almas sean salvas, y el poder de Dios tenga preeminencia. Concédelo, Padre. Enviamos cada costura de estos pañuelitos como una unidad. Muchas lengüetitas de fuego están aquí en esta noche, Señor, y juntos enviamos nuestras oraciones a Ti en favor de esto, para que cada persona sobre la que se le ponga sea sanada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. ¿Pueden oírme bien atrás? Bastante bien ahí atrás. Muy bien. Creo que vamos a estar muy contentos cuando ampliemos esta iglesia, porque estas cositas colgando cortan la voz, y ustedes casi no pueden escucharme. Bien, comprendo otra vez esta noche que estoy abordando terrenos. Hermano Wood, antes que se me olvide, recibí el pañuelo. ¿No fue usted el que me dio un pañuelo para alguien? ¿O no fue usted? Alguien me dio un pañuelo para que lo trajera en mi bolsillo, y lo he traído desde entonces, durante toda la reunión. No sé quién fue, pese a que había sido usted el que me dijo, póntelo en tu bolsillo. El pañuelo es para alguien, alguien. ¿Eso era, hermano Jackson? ¿Tenía usted en mente darle un pañuelo a alguien? Este es. Muy bien. Este. Aquí lo voy a dejar, hermano Jackson, si lo quiere. Yo sabía que alguien me lo había dado, y me habían dicho, póntelo en tu bolsillo, y me lo puse en el saco, y me olvidé de él. Bien, si el Señor lo permite, y mi voz está bien, el domingo por la mañana, o el domingo por la noche, uno de ellos, si es la voluntad del Señor, quiero predicar el mensaje de Navidad que tengo para ustedes, la señal infalible. ¿Ve usted? Lo toqué el domingo por la mañana, y al tocarlo, algo encendió mi corazón. Me extendí mucho en el mensaje, y no pude traerlo otra vez. Así que quiero traerlo el domingo por la mañana, si es la voluntad de Dios, o el domingo por la noche, en cualquiera de ellos. El hermano Neville y yo nos pondremos de acuerdo al respecto. Así como el hermano Neville, yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes por las tarjetas de Navidad que me enviaron. Hermano y hermana Spencer, recibí las de ustedes, y a todos ustedes de por aquí, que me enviaron sus tarjetas, les agradezco, así como los regalos y cosas que me enviaron. En verdad lo apreciamos. Les doy las gracias de parte de mi esposa, de mí y de mis hijos. Nos hubiera gustado haberles enviado un regalo de Navidad a cada uno de ustedes, pero eso sería en verdad una cosa difícil para que un predicador lo hiciera. ¿No creen ustedes? Bien, tal vez yo no pudiera hacerlo debido a que son tantos. ¿Ve usted? Me hubiera gustado, aunque sea haberles dado algo a los niños, me gustaría haberlo hecho, pero los ministros no pueden hacer eso. ¿Ve? Son muchos a quien comprarles. Pero todos nosotros, de seguro yo y otros también, apreciamos a nuestra congregación. Una de las más grandes cosas que yo pienso que ustedes han hecho es su amor y su fe imperecedera que han puesto en mí como uno de sus pastores aquí este año. Hermano Neville, quiero decirle algo también a usted, mi querido hermano. El buen espíritu que el hermano Neville siempre ha mostrado, como diciendo, con confianza, hermano Branham, este es tu púlpito, tómalo, bendito Dios, quiero sentarme y escuchar. Y me gusta eso, me gusta ese espíritu humilde, sin egoísmo que el hermano Neville tiene. Y la fe de todos ustedes, una cosa que me pueden hacer como favor es orar por mí. Voy a tener un montón de reuniones pequeñas antes que empiece el itinerario grande. Las van a planear tenerlas aquí alrededor, creo que en Glasgow, Kentucky, voy a estar una noche, y tal vez en Canvisville, Kentucky, voy a estar otra noche, y en algunos otros lugares allá en Kentucky, Willow Shade, creo que es, voy a estar una noche. Así de esa manera, les avisaré tan pronto como las tengamos listas, estas próximas reuniones, las cuales iniciaré con pequeñas reunioncitas, hasta que llegue el momento de regresar otra vez al campo misionero. La otra noche me dediqué nuevamente al Señor, y con la ayuda de Dios, y con la gracia de Dios, quiero permanecer en el servicio activo hasta que muera. Ve, yo lo hice hace 30 años, y he estado, pero algunas veces me canso tanto, porque me sobrepaso, he llegado a un punto en que ya no puedo seguir más adelante. Ve, lo que todos ustedes ven aquí, casi no es nada. Ustedes no se dan cuenta de todos los que están allá, y en los lugares más recónditos, y aquí, y no son únicamente de un, no de una ciudad, no de un estado, no únicamente de aquí de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, ve, de todas partes del mundo, ve, y son muchos, creo yo, los que están en contacto, en esta noche, que he conocido, o que me he puesto en contacto, no son miles, sino millones de gentes, ve, y ustedes se sorprenderían al saber cuántos de esos están enfermos, ve, y están llamando, y eso crea una gran presión, así que aprecio las oraciones de todos ustedes, y con la ayuda de Dios, y por su gracia, les deseo una feliz Navidad, a cada uno de ustedes, recuerden lo que he dicho, que esto no es por Santo Claus, sino esto es por Jesús, ve usted, Navidad significa Cristo, anoche fuimos a dar una vuelta en el automóvil, y les enseñábamos a los niños las casas decoradas, y todo eso, lo cual está muy bien, pero yo pensé, si alguna vez quisiera algo en mi casa, algo que quisiera escribir, lo pondría en un anuncio de gas nión, que dijera, confiando que Cristo esté en su Navidad, correcto, ponga a Cristo otra vez en la Navidad, y ahora, Dios Padre, vamos a abordar las preguntas, venimos con mucha sinceridad, estas preciosas personas, Señor, que han escrito estas preguntas, preguntas que estaban en sus corazones, y tal vez haya muchas más aquí en la audiencia, ellos solamente quieren saber qué hacer, y Padre, yo, yo soy muy mal sustituto tuyo, pero oro, que tú me ayudarás a entender tu palabra, para que traiga satisfacción a cada pregunta, esto entonces lo dejamos en tus manos, y te lo pedimos en tu nombre, amén. Ahora, la pregunta que el hermano Pat tiene aquí, es mucho, muy buena, es mejor que empiece con esta, hermano Pat, ahora, si el resto de ustedes tiene una pregunta, escríbala, y póngala aquí, o, o el hermano Pat, le daré un pedazo de papel, si usted no tiene, para mí será un placer, hacer todo lo que yo pueda, para contestársela, bien, esta es una pregunta tremenda, hermano Pat, tiene un poquito sentido de humor, pero es una pregunta, ¿dónde están hoy, los espíritus que entraron en los cerdos? ¿dónde están los espíritus que entraron en esa manada de cerdos en aquel día cuando Jesús los echó fuera del endemoniado? Bien, hermano Pat, hasta donde yo sé, para empezar, estamos principiando con demoniología, ahora, demoniología, es una gran cosa, algunos de ustedes vigilen el reloj, y no me dejen quedarme mucho en una pregunta, pero estos poderes demoníacos, esos espíritus, estaban primero en un hombre llamado Legión, ¿verdad que sí? Su nombre era Legión, porque Legión, en hebreo, significa muchos, ¿ve? Eran muchos, y esos espíritus, que estaban, en ese pobre hombre, le habían causado que perdiera su mente, y si alguno ha visto a una persona demente, o ha lidiado con ella, sabrá que su fuerza supera muchas veces a la que tenía, porque está poseída por el demonio, si usted alguna vez, ha visto a una persona perder su mente, sabrá que se necesitan varios hombres para sujetarla, su fuerza aumenta el doble o el triple, de lo que esa persona tenía, ahora, si el demonio tiene tanto poder para hacer que la fuerza de un hombre, aumente tres o cuatro veces su poder, ¿cuánto más poder Dios puede poner en una persona inválida, cuando el Espíritu Santo lo toma? ¿Ve? Eso es lo que viene sobre él, para hacerlo andar con la fuerza de Dios, cuando él había estado postrado, inválido por años, sus huesos se enderezan, y sus manos se enderezan, y camina como un hombre joven, porque el poder del Espíritu Santo está en él. Ahora, este hombre estaba tan poseído, que tuvieron que amarrarlo con cadenas, pero él las rompía, y decían que él las rompía, no había nada con qué poder atarlo. Era un caso imposible, porque él tenía en él una legión de demonios, y entonces, cuando Jesús venía, y entró a Gadara, iba pasando por unas tumbas, y era tan malvado, no el hombre. ¿Ve? El hombre no era malvado. No es el hombre. Cuando usted ve a una persona de esa manera, nunca piense que es el hombre. Es el diablo que está en ese hombre. Aquel maníaco que subió a la plataforma, aquella noche, y que iba a matarme allá en Oregón, aquel hombre que se acercó a mí, y me escupió a la cara, y me llamó, serpiente en la grama, delante de casi diez mil gentes. No fue él, no fue el hombre. Él era un hombre que comía, bebía, dormía, tal vez tenía una familia, y amados, así como usted y yo. Pero fue el diablo en él, el que hizo eso. ¿Ve? Usted nunca echa fuera un demonio, con una actitud mala. Se necesita amor para hacer eso. Y amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. Ahora, si ustedes se fijan, un diablo siempre odia. El odio es del diablo. Y cuando la gente odia a alguien, recuerde que es un diablo terrible el despreciar o aborrecer. Ustedes nunca deben de hacerlo. recuerdan que Jesús dijo en su sermón que cuando usted orara, orara así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando él descendió, dijo, si vosotros no perdonáis de corazón las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Ve? Usted no debe hacer eso. Bien, el diablo crió un poder de odio en él. ¿Ve? Para que subiera a la plataforma y me matara. Lo cual, físicamente, era capaz de hacerlo con gran facilidad. Él me pudo haber levantado, tal vez con dos dedos, cogiéndome del cinturón de esta manera, pues pesaba 260 o 270 libras y medía como de 6 y medio a 7 pies de altura. Era un hombre corpulento y acababa de golpear a un predicador en la calle con sus puños. Le había quebrado su clavícula y su mandíbula y lo lastimó tanto que lo metieron al hospital. Odiaba a los predicadores y él subió allá arriba para matarme. ¿Ve? Ahora, en ese hombre estaban algunos de los espíritus que estaban en los cerdos allá en Gadara. Y algunas de esas pobres gentes que están aquí en instituciones para dementes golpeándose sus cabezas contra las paredes acojinadas de sus celdas. Recuerde, los demonios nunca mueren. Los demonios siempre viven. Pero habrá un tiempo en que los demonios van a morir. Serán completamente aniquilados. Pero ahora ellos viven y obran de generación a generación en seres humanos. Algunos de ellos en la forma de cáncer. Algunos en la forma de epilepsia. Algunos en la forma de tuberculosis. Ellos entran en la carne, pero aparentemente no tienen poder hasta que entran en una persona. Ellos tienen que operar a través de una persona, lo cual nos lleva a esto a otro pensamiento de que el Espíritu Santo está cubriendo la tierra. Pero Él casi no tiene poder hasta que entra en usted y en mí. Dios está dependiendo en usted y en mí. ¿Ve? El Espíritu Santo, la tierra, está llena del Espíritu de Dios. Ha sido derramado. Pero no puede operar hasta que Él entra en nosotros, en nuestros cuerpos para operar. Y el diablo quiere tomarnos para que operemos bajo su poder. Así que cuando Él empieza el pecado, Él toma la forma suave. Si Él puede mantenerlo como un hombre justo, como un buen hombre, dejándolo que siga adelante, tratando de ser bueno de esa manera, si Él puede lograr mantenerlo de esa manera hasta que muera, Él alcanzó su meta, pues es lo que Él quiere hacer. ya lo poseyó, porque no importa cuán justo sea usted, cuán bueno sea usted, cuanta moral tenga usted, cuán limpio sea usted, cuán honesto sea usted, usted nunca llegará al cielo hasta que nazca otra vez. Jesús lo dijo. Así que no hay, usted tiene que nacer, usted tiene que ser regenerado, pues no hay ninguna otra manera por la cual usted pueda entrar al cielo o que usted venga a Cristo. Ahora, hace unos momentos dije algo que ya he enseñado, que tal vez le origine en su mente otra pregunta y es que yo no creo que haya un, yo no creo que la Biblia enseñe de un infierno eterno ardiente, no lo enseña, porque si el infierno fuera eterno, la gente que va allí recibiría un castigo eterno, y la única manera que ellos pudieran ser castigados eternamente es que ellos tuvieran vida eterna y solamente hay una forma de vida eterna y esa está en Dios, ¿ve? Así que tienen que ser aniquilados, ¿ve? Es decir, que la parte física de ellos es aniquilada y luego la parte espiritual es aniquilada, son consumidos completamente, no queda nada de ellos, ni raíz ni rama, dice la Biblia, son completamente destruidos, yo puedo probar que hay grados en el cielo y que no todos van a estar en el mismo nivel, pero si van a tener la misma porción de vida eterna, la Biblia dice que los reyes de la tierra van a llevar su honor y gloria, Apocalipsis 22, llevar su honor y gloria a la ciudad, esto prueba que habrá reyes en la nueva tierra, reyes y gobernadores, Jesús les dijo a sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿qué recibiremos después de haber dejado padre, madre y todo por seguirte a ti? Y él contestó, en verdad os digo que en aquel día vosotros se sentarán sobre doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Ve? Es otro, es un sistema terrenal que viene y que será muy superior a todo, en ese sistema no habrá pecado, pero habrá gobernadores y demás en las ciudades, todo se operará de la manera de vida eterna, pero el pecador será castigado por sus pecados de acuerdo a los hechos que hizo en el cuerpo y luego será completa y totalmente aniquilado. bien, recuerden esto, ustedes que están tomando notas, recuerden esto y anoten que dije que solamente hay una forma de vida eterna y nosotros estamos buscando eso y que solo Dios tiene vida eterna. no hay dos tipos de vida eterna, solamente hay una vida eterna y que eso es todo lo que permanece. Y recuerden, anoten también esto en sus notas, todo lo que se ha hecho, todo lo que tuvo un principio tiene un fin, todo lo que ha tenido un principio tiene un fin y solamente aquello que no ha tenido principio no tiene fin y solamente hay una cosa que nunca ha tenido un principio y ese es Dios. Y la única manera que usted puede levantarse en la resurrección es tener esa vida eterna dentro de usted. Ve, esa es la única manera por la cual usted puede regresar y es tener algo que nunca ha tenido principio y cuando usted ha recibido el Espíritu Santo en usted mora una vida que nunca tuvo principio ni nunca podrá tener fin y si ustedes poseen esa vida en ustedes entonces ustedes tienen vida eterna y son hijos e hijas de Dios. Ve, y ustedes no pueden morir porque Dios no puede morir porque ustedes son una parte de Dios. Por aquí teníamos una pregunta que se nos hizo hace tiempo sobre predestinación y nos lleva a la misma cosa. Usted viene a ser parte de Dios y si Dios mismo se dividió en esa gran columna de fuego y esas pequeñas lengüetas entraron en cada una de aquellas personas todavía él hace la misma cosa hoy. Lo podemos probar por la experiencia que tenemos por las enseñanzas de la Biblia por la fotografía de la investigación científica y mostrar que eso es eso que Dios mismo se divide entre su pueblo y porque yo vivo vosotros también viviréis. Jesús lo dijo nosotros no podemos morir no hay tal cosa como muerte para un cristiano porque aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá y cualquiera que cree en mí nunca morirá ve nunca morirá la palabra muerte significa separación ahora físicamente nos separamos para no vernos con nuestros ojos porque eso todavía es pecado pero nuestro espíritu es de Dios y no puede ser separado de Dios porque somos parte de Dios fuimos fuimos retornados a ese pensamiento de Dios todo lo que Dios hace es perfecto y eterno y cuando los mismos pensamientos de Dios salieron para traer un reino de gentes que lo adorarían esos mismos pensamientos son eternos ve no pueden perecer cada palabra de Dios es eterna Jesús dijo cielos y tierra pasarán ambos cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ve son palabras eternas de Dios y si habitas en mí y mi palabra en ti ve nosotros venimos a ser parte de su palabra parte de su vida porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos y vida de su vida entonces no podemos perecer porque Dios mismo no puede perecer esto es lo que el Espíritu Santo es un hermanito procedente de Georgia se quedó aquí el hermano Evans él ha estado en todas partes del país y él era un gran apoyador de mi buen amigo Oral Roberts y él ayudaba en todo su programa de televisión allá y en muchas otras cosas que hizo y él me dijo el otro día estando yo de cacería me dijo hermano Brannan fui a la escuela del hermano Jagger fui a todas partes estuve allá por tres meses fui a todos lugares a cada uno de ellos y salí igual nunca pude llegar a un punto que tuviera una seguridad de usted siempre decía si hago esto o hago lo otro o que pudiera ser aquí o soy o no soy hasta que escuché tus enseñanzas y eso terminó todo de una vez por todas porque el adorador una vez purgado de sus pecados no tiene más conciencia del pecado él ha pasado de muerte a vida y él tiene vida eterna morando dentro de él y no puede morir porque Dios no puede morir esto es exactamente lo que la Biblia dice ve él está seguro por la eternidad porque él tiene vida eterna ahora eso no quiere decir que usted puede pecar y que no le pasa nada pues cuando usted peca usted es castigado por sus pecados correcto pero mientras la vida eterna esté ahí adentro usted vive eternamente Jesús dijo aquel que oye mi palabra San Juan 5.24 aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio pues ha pasado de muerte a vida ve todo ninguno puede venir a mí sin que mi padre lo traiga primero y todos los que vienen a mí yo y todo lo que mi padre me ha dado vendrá correcto todo lo que me ha dado vendrá y ninguno de ellos se perderán yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero San Juan 6 oh que bendita seguridad ve entonces usted no tiene que andar asustado ni con pregunta en usted Dios nos ha dado la seguridad perfecta de que somos sus hijos y como sus hijos él nos corrige al igual que yo corrijo a mis hijos y usted corrige a sus hijos cuando están en error los corregimos si si mis hijos hacen mal entonces es mi obligación como padre de corregirlos y también si los hijos de Dios hacen mal es su obligación como padre de corregirlos y él lo corregirá a usted siempre recuerde que usted será corregido y mientras usted sea su hijo es mejor que el mundo quite sus manos de usted correcto porque él dijo más te valiera que una piedra de molino fuera colgada de tu cuello y ser arrojado a lo profundo de la mar que te era una ofensa sobre uno de estos pequeñitos que creen en mí correcto como irá a hacer ese juicio ahora hermano pat regresando a su pregunta los espíritus que salieron de aquel hombre que lo hicieron como un maníaco ve hace la misma cosa oyen la gente ve son esos espíritus millares de millares de ellos el demonio entra como un poquito de opio toman a una muchachita de escuela y la primera cosa que hacen es hacerla que ella fume un cigarrillo ve eso la inicia ella y la próxima cosa que ellos hacen es ponerse un poquito más fuerte y entonces la hacen que fume marihuana y luego de eso la meten a un fuerte hábito de heroína que hace esto los vuelven locos se vuelven locos el diablo los posee ve así que el diablo está en el fumar cigarrillos esa es su forma suavecita ahora si él ve que eres bastante listo y que vas a captar su truco no te dejará que vayas más allá de fumar cigarrillos ve mientras se lo tenga usted agarrado el tiempo suficiente hasta que le quita su vida porque él sabe que usted no puede irse hasta que Dios lo haya dicho pero usted escuchará sermón tras sermón mensaje tras mensaje y golpe tras golpe en eso y advertencia tras advertencia en eso y si él lo puede mantener usted protegido de las advertencias y manteniendo en su mente en otra cosa como el ser una persona popular o que usted tiene que adquirirlo o algo como eso él lo mantiene ahí hasta que lo mata o si él puede hacer que usted se una a una iglesia y decir voy a ser una buena persona voy a darle la vuelta a una nueva página voy a ir a la iglesia y voy a unirme a ella si él solo puede mantenerlo a usted en eso eso es todo lo que él tiene que hacer entonces ya lo agarró a usted porque Jesús dijo de cierto de cierto en otras palabras absolutamente absolutamente os digo a vosotros a menos que un hombre sea nacido de agua y de espíritu no entrará en el reino permítame mostrarle a usted algo estaba hablando con un hermano en esta tarde el hermano Wood cuando salimos solo a dar una vuelta para tratar de relajar mi mente y cuidar de lo hablar para guardar mi voz en esta noche ahora fíjese si fuéramos aquí a este lugar y cogiéramos un grano bonito y grande de maíz es el grano más perfecto que hay en el país ahora voy maíz o elote como usted quiera llamarlo yo lo pudiera llevar aquí a la feria del municipio Clark y ganaría un listón azul ese mejor grano de maíz el más perfecto maíz que hay que se ha visto yo ganaría un listón azul como premio yo lo llevaría al municipio de Floyd lo llevaría al municipio de Harrison lo llevaría por todo el estado y por toda la nación y cada vez ganaría un listón azul es el grano de maíz más perfecto y los científicos con sus poderosos lentes lo miran y lo examinan ve él tiene la perfecta cantidad de potasio y la perfecta cantidad de calcio y la perfecta humedad todo lo que está en ese grano de maíz es perfecto ahora usted pudiera decir lo voy a plantar para tener otro grano perfecto y usted lo plantara pero a menos que ese grano ese grano perfecto tenga el germen de vida en él se quedará allí y si pudrirá y eso es el fin del grano nunca brotará otra vez no importa cuan perfecto sea nunca brotará hasta que sea germinado con una nueva vida en él y usted puede tomar un hombre no digo esto para mis sentimientos yo solo esta es mi iglesia este es mi tabernáculo y me siento con libertad de hablar bien quiero recordarle que esto implica que un hombre puede ser bueno que puede pagar sus diezmos que puede ser honesto que puede ayudar a la viuda que puede ayudar al huérfano que puede ser un miembro de iglesia usted no puede encontrar ninguna tacha en ese hombre cada vez que algo sucede él mete la mano en su bolsillo y da el último centavo que tiene al pobre él estará a su lado en toda dificultad él va a ser su amigo íntimo aun cuando muchos de los así llamados le den la espalda a usted y todo lo demás pero aun con esto este hombre estará fuera del reino de Dios a menos que haya sido lleno con el Espíritu Santo con vida eterna así es de importante esto esa es la razón por la cual estoy tratando de que mi iglesia lo vea y estoy orando para que ustedes no piensen que estoy tratando de actuar como que se mucho al respecto lo que estoy haciendo es tratar de decirles a ustedes que el diablo es tan engañoso es tan engañoso que lo hará a usted actuar como un cristiano él hará algo y personificará a Cristo tan cerca como el mismo elegido la Biblia dice que estarían tan cerca uno del otro usted pudiera ser un buen hombre usted pudiera tener mire aquí permítame mostrarles a ustedes ejemplos para estar seguros queremos quedarnos con las escrituras mientras estamos en estos espíritus Esaú era un hombre mucho mejor en todos los aspectos que usted quiera tomarlo que Jacob Jacob Dios me perdone por esta declaración él era un engañadorcito eso es todo ahora si usted se fija en él que es lo que él era él era un chismoso y un gran mentiroso ahora si yo estoy mal Dios me perdone pero él si mintió él era un engañador difícilmente podemos decir que hubo alguien como él cuando él tomó las varas moteadas y las puso en el agua para que el ganado y las ovejas que allí bebieran parieran ovejas moteadas y ganado moteado y cogérselos para él ¿qué más hizo? se puso la ropa de Esaú y se cubrió con piel de oveja en donde no tenía vello y todo lo demás y fue allá y suplantó a Esaú delante de su padre ciego el cual era profeta ¿verdad que sí? claro él era un trampocito seguro que era y Esaú era un no debería tal vez no debería haberlo dicho de esa manera ve no quiero decirlo de esa manera me retracto él era él era un yo no sé usted sabe lo que él era ve usted solo piensa en su mente yo él era un él era un gran hombre de Dios y no quiero decir nada malo acerca de él ve usted sino que estoy tratando de apuntarle a unas cositas cositas que él hizo mire que engañador era él mentiroso seguro él era mentiroso pero que estaba tratando de hacer él mire a Esaú Esaú era un buen hombre era moral un buen miembro de iglesia de hoy día ¿qué hizo él? él era un cazador él salió por supuesto en aquel entonces era así como hacían su vida él cuidaba del ganado de su padre su padre estaba ciego un profeta un profeta del señor ciego y que fue engañado por su propio hijo un profeta Isaac y a través de él vino Cristo usted puede llamarlo profeta la Biblia dice que él era y estaba ciego ¿por qué no se sanó él mismo? y porque él no supo que era Esaú que ese era Jacob y no Esaú ve Dios no le dice todo a sus profetas él solo les dice lo que él quiere que sepan ve Dios estaba desarrollando un plan entonces y él tenía que obrar en él Dios si todo usted se somete a Dios Dios lo hará obrar en su plan fíjese ahora lo que él hizo lo que este hombre hizo Esaú salió y trató de tener cuidado de su pobre ciego y anciano padre y Jacob pareciera que no le importó lo que le sucediera a él pero había una cosa que Jacob quería y esa era la primogenitura sin importar lo que viniera como tenía que obtenerla hasta donde él iba a subajarse esa primogenitura era lo único que a él le importaba y Esaú la Biblia dice que él despreció su primogenitura la Biblia dice esto y la Biblia dice que habrá entre vosotros fornicarios como Esaú quien despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas ahora ¿qué es una primogenitura? es el derecho eso es lo que estoy tratando de decirles a ustedes ese Espíritu Santo es su primogenitura esa es su primogenitura ese es su derecho dado a usted por Dios hoy día la gente dice voy a ir a la iglesia yo soy tan bueno como el que está enseguida de mí pero yo actuar como uno de esos aleluyas yo no eres un Esaú ¿ven? es la misma cosa despreciando la primogenitura él la cambió por un plato de lentejas y usted la vende yo no digo que usted sino que el mundo la vende por mucho menos que eso Esaú tenía hambre pero ve usted si el ser bueno hubiera contado si alguien si hubiéramos vivido en aquel tiempo y hubiéramos podido ir y quedarnos en la tienda por unos días donde ellos vivían nos hubiéramos dado cuenta que Esaú era hubiéramos cogido a Esaú pero Jacob en su corazón quería esa primogenitura a él no le importó nada más él quería esa primogenitura eso es todo lo que él quería y Esaú quería ser un buen hombre y tener cuidado de todo y hacer todo correcto y hacer todo él era un buen legalista Esaú lo era él quería todo correcto y Jacob quería una cosa y eso era la primogenitura y eso era todo lo que a él le importaba y Esaú usted ve lo que le sucedió a los dos ve y de Jacob salieron los doce patriarcas de donde salieron las doce tribus de Israel de Jacob salieron y él llamó y Dios llamó a Jacob su propio hijo ¿ve usted lo que quiero decir? el Espíritu Santo deberá ser más importante para usted que todo lo que hay en el mundo que su prestigio que su vida que su trabajo que todo lo que usted quiere usted no debería de detenerse hasta que usted lo tenga usted debe de recibirlo debe ser lo más y usted dice tengo miedo que mi trabajo esto y lo otro tengo miedo que mi esposo no tenga miedo deje que eso sea lo primero deje todo lo demás deje que eso sea primero usted pudiera decir bien espero recibirlo uno de estos días hermano no uno de estos días ahora esta es la hora que sea primero antes que yo antes que usted haga algo más diga quiero recibir la hora desespérese eso ayudaría a contestar nuestra pregunta cuando usted se desespera por él llegando al punto de recibirlo o morir ve entonces es cuando usted lo va a recibir un judío que vivía aquí en la ciudad no sé si ustedes lo conozcan o no fue sanado de cáncer y ellos lo rechazaron y cuando él se bautizó en el nombre de Jesucristo entonces realmente sí lo rechazaron lo echaron literalmente al patio de afuera y de allí él se fue y se unió a la iglesia metodista pero ellos allí se dieron cuenta que estaba bautizado en el nombre de Jesús y lo echaron afuera estando la temperatura como a 10 grados bajo cero allá en Ohio y le pusieron una cama hermano Freeman usted debe de recordar al hermano Benz ¿lo recuerda? y ahí afuera había una pompa de agua y dijeron hay suficiente agua para que tú te rebautices en el nombre de Jesús y una vez él me estaba contando un pequeño relato él me dijo que cuando estas ciertas personas con quien ellos estaban quedando él y su esposa y él había juntado todas sus pertenencias en un camión viejo y empezó a salir de la ciudad y su esposa le dijo ¿sabes qué? tengo que tomar agua antes que salgamos de la ciudad tengo sed bien amor allí está un hidrante dijo él sigue más adelante dijo ella hasta que llegues a un mejor lugar ¿ve usted? y él continuó y se encontró con otro hidrante y le dijo allí está otro hidrante y ella contestó sigue más adelante ¿ve usted? y él me decía y cuando entramos en el campo abierto yo no había ninguna pompa y ella seguía con que quería tomar agua y después de un rato muy allá en el campo encontramos una pompa vieja de campo muy adentro en el campo muy allá entre un montón de ganado y ella le tenía miedo al ganado pero ella decía le vi necesito tomar agua así que él paró el camión y me dijo que aún antes que él parara el camión ella ya se había salido y cruzó por el cerco ella tenía que tomar agua y cuando Dios se vuelve así de real a usted cuando usted tiene una sed así es Dios o usted se muere usted no puede esperar más entonces algo tiene que suceder entonces usted entra en negocios con Dios entonces es cuando sucede ahora estos espíritus malos engañan a la gente y esos espíritus muchas veces son muy religiosos usted pregunta ¿dijiste religiosos? sí señor aún las escrituras la Biblia lo enseña seguro que lo enseña ahora fíjese Jesús vino a un montón de hombres que eran sacerdotes santos y ellos guardaban las leyes a la letra y eran muy muy religiosos y Jesús Juan les dijo generación de víboras serpientes ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? cuando Jesús los vio les dijo ustedes son de su padre el diablo ese era Dios diciendo eso eran tan religiosos hasta más no poder recuerde el diablo se lleva a su hombre pero nunca a su espíritu Dios se lleva a su hombre pero nunca a su espíritu ¿ve? el Espíritu Santo viene a su vida y santifica a su espíritu vive a través de usted y le da poder para vivir pero cuando usted muere su espíritu se queda con Dios pero el Espíritu Santo que estaba en usted pasa a alguien más y de ese a alguien más y a alguien más el espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo una doble porción de él 700 años después u 800 años después vino sobre Juan el Bautista y lo hizo actuar mire como Elías mire como era Elías un hombre robusto y velludo todo barbón cubierto con piel de oveja parecía un gusano velludo su rostro era firme venía caminando con un pedazo de piel ciñendo sus lomos de esta manera si no hubiera llegado a su casa usted hubiera dicho oh señor llámenle a la policía inmediatamente un hombre con tales y tales características está enfrente de mi puerta pero ese era un profeta del señor seguro que era y luego cuando él murió una doble porción de su espíritu vino sobre Eliseo y 800 años después vino sobre Juan el Bautista e hizo actuar a Juan exactamente igual que ellos porque era el espíritu de Elías ahora si el espíritu de Elías sobre Juan hizo a Juan actuar como Elías el espíritu de Dios sobre usted lo hará actuar como Jesús bien ahí es en donde usted encuentra el espíritu santo ve eso es lo que el espíritu santo hace lo hace manso lo hace humilde lo hace que usted perdone pudieran ellos jalarle las barbas si usted las tuviera arrancárselas y escupirle su rostro cuando usted tiene el poder para llamar a una legión de ángeles pudiera usted hacer eso dejar que le escupan el rostro por amor a las gentes pudiera usted hacerlo si alguien se acercara a usted y le dijera hey tú hipócrita y le agofeteara un lado de su rostro pudiera usted orar por su perdón ahora eso es en donde confiamos en donde prueba si usted tiene el espíritu santo o no ve cuando alguien dice algo malo en contra de alguien algunas veces aquel que reclama tener el espíritu santo es el que dice me la vas a pagar aunque me tome hasta el último día de mi vida ve bien ahí es en donde usted examina acerca de su espíritu santo ve bienaventurados sois cuando el hombre dice toda clase de mal en contra de vosotros por mi nombre mintiendo pero va usted a vengarse de ellos no regocijados y alegraos en suma manera porque así persiguieron a los profetas los cuales fueron antes de vosotros ve cuando alguien dice algo malo de usted diga algo bueno si usted si usted no puede decir algo bueno de ellos entonces no diga nada olvídese ve y luego cuando usted esté solo ore por ellos si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el espíritu santo vino a mi en aquel día ha sido esto yo era temperamental iracundo soy irlandés por ambos lados y casi nunca podía comer bien mi boca siempre estaba machucada pues alguien siempre me la machucaba altercaba en donde no debía de altercar hoy tengo algunos de mis dientes arreglados que fueron quebrados como resultado de haber hablado en donde no debí haber hablado ve usted y dije cosas siempre me metía en dificultades y alguien me dijo mi maestra en escuela me dijo y yo le dije señora no no puedo evitarlo ve siempre me metí en problemas y yo le dije no puedo evitarlo pobre anciana la señora tempo acaba de irse a la gloria el otro día y ella me decía bien mira hijo ella me tenía sentado en sus piernas y me abrazó y comenzó a llorar era la primera vez que había recibido una demostración de amor como esa por alguien una anciana y lloró sobre mí y me dijo Billy voy a hacer algo por ti hijo voy a darte un pedacito de cordón y si alguno de los muchachos te busca pleito me llamaban quebrador de maíz porque era de Kentucky usted sabe yo realmente vestía terrible ellos hacían burla de mi pelo pues estaba tan largo como lo usan ahora y caía en mi cara yo estaba pasando por un momento difícil usted sabe y me golpeaban y me cacheteaban cada vez que alguien se enojaba se me acercaban y me sujetaban me golpeaban y allí voy yo ve y empezaba la pelea y aún peleaba con navaja y todo lo demás y en una ocasión cogí un rifle Winchester y traté de dispararlo a cuatro o cinco muchachos que me golpearon tanto que casi no me pude parar los hubiera matado si no hubiera sido por Dios recogí los cartuchos del suelo que no se habían disparado y cargué otra vez el rifle con ellos y dispararon sin ninguna dificultad ve hubiera sido un asesino de cinco hombres probablemente quiero decir cinco muchachos yo tenía solamente doce años de edad era muy violento y la maestra me dijo toma este pedacito de cordón Billy y cuando te enojes detente y ata nueve nudos en el cordón y cuando hagas eso entonces me traes el cordón yo te apuesto que tu temperamento se va a acabar y le dije señora Wallen es usted muy buena lo voy a tratar le dije ve quise decir señora Temple dije señora Wallen dije señora Wallen porque ella fue maestra una vez aquí así que puse mi cordón en mi bolsillo y no había estado afuera de mi casa cinco minutos cuando alguien me dio un golpe bien me propuse empezar usted sabe y metí mi mano al bolsillo y saqué mi cordón y empecé a hacer un nudo pero después arrojé el cordón al suelo y me lancé al pleito ve no lo pude hacer ve y yo dije yo nunca pudiera ser un cristiano pero déjeme decirle aquella noche allí cerca de la avenida Ohio cuando el Espíritu Santo vino a mí ese temperamento se acabó ese fue su fin y dije yo nunca lo hubiera logrado yo nunca pudiera haber sido cristiano porque nunca había podido deshacerme de eso yo decía es algo que ha nacido en mí mi padre era de temperamento violento y mi madre media india tenía el temperamento suficiente como para pelear contra un serrucho eléctrico y yo decía yo yo cualquiera que me busque peito a mí lo va a encontrar y eso es todo y decía si tengo que subirme en una escalera para golpearos lo voy a hacer pero ahora usted pudiera arrastrarme allá afuera y ve por qué porque no soy yo lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar un punto algo sucedió ese poder viejo ese viejo William Brannan murió y alguien más entró en mí y hace que me compadezca por mi enemigo cuando alguien me hace algo mal a mí yo nunca oro en contra de ellos yo oro por ellos y ahí en eso fue en donde el Espíritu Santo me dio la prueba la otra noche en Nueva Inglaterra antes que esto sucediera aquí cuando él me dio el poder y dijo solo habla lo que tú quieras para esa gente lo que ellos habían hecho y me di hacia allá y les dije yo los perdono eso era exactamente lo que él quería me perdona a su enemigo ve estos son los espíritus que lo hacen a usted obrar mal vigile a esos espíritus y aquí viene pasando alguien él estaba allá arriba de una tumba alguien pasaba y él corría hacia ellos y los vencía la Biblia lo dice nadie él era tan peligroso que nadie podía pasar por allí pero un día pasó por allí un poder más fuerte él estaba poseído con odio malicia maldad una legión de ellos caminando por allí era un hombre corpulento ellos iban allá y llevaban consigo un ejército y lo encadenaban pero él rompía las cadenas el diablo estaba en él y allí estaba él pudiera él pudiera haber sido un real ídolo para la escuela secundaria de Jeffersonville seguro que sí y ahí estaba y ahí estaba él todo corpulento algunos de estos adolescentes usted sabe hubieran dicho ah es un verdadero hombre yo he visto hombres que pesan 90 kilos y que no tienen ni una onza de hombre en ellos eso no es ser hombre eso es ser una bestia bruta ve pero una vez un hombrecito con hombros caídos y un poco encorvado que un día venía por el camino la Biblia dice que no había hermosura en él para que le deseáramos un hombre de 30 años de edad que parecía tener 50 venía un día por el camino y él corrió hacia él a encontrarlo y decía entre sí voy a tomar a ese hombrecito y lo voy a hacer trizas pero oh señor mío cuando él se encontró con ese él cayó a sus pies los diablos lo tenían tan poseído ahora mire ese día él estaba tan poseído por el diablo ahora quiero decir esto aquí para usted él estaba ese hombre estaba tan completamente rendido al diablo que el diablo usó su lengua para hablar ahora usted puede estar tan completamente rendido a Dios que Dios puede usar su lengua para hablar correcto eso es lo que yo reclamo todo sermón que he predicado y que ha dejado un significado tras él ha sido cuando me he rendido y he dejado a William Branham a un lado y Cristo ha entrado y él ha empezado a hablar y él puede hablar en cualquier idioma ahora fíjese él estaba tan poseído por ese espíritu diabólico y ese espíritu lo tenía tan sometido que esos demonios reconocieron que su tiempo había venido porque se habían enfrentado con el amor y ellos dijeron vamos a tratar con este y todo ahora fíjese lo que sucedió ellos dijeron nosotros sabemos quién eres tú ¿por qué estás en un pequeño cuerpecito como ese en un hombrecito de débil apariencia? preguntaron ¿por qué vienes de esa manera? nosotros sabemos quién eres le dijeron tú eres el santo de Israel ¿y por qué? fíjese bien si usted no cree que hay un tormento para los diablos en el futuro escuche a esta confesión ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ellos sabían que había un tormento en el futuro ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿ve? y Jesús preguntó ¿cómo te llamas? él ya sabía pero quería que ellos lo confesaran y contestó le dijeron me llamo porque somos muchos y dijo si nos vas a echar fuera de este hombre mire un hombrecito débil como Jesús parado allí ¿ve? y delante de él estaba un hombre que podía destruir casi un ejército las cadenas no podían sujetarlo ¿ve? no es la fuerza física no es eso lo que cuenta es el poder del Espíritu Santo que está en su vida lo que cuenta ¿ve? él dijo no nos atormentes antes de tiempo pero si tú nos echas note la vileza de ellos la maldad si nos vas a echar no nos dejes ir libremente por el mundo porque es difícil decir si vamos a poder entrar en alguien más si nos echas queremos entrar en alguien queremos hacer algo queremos hacer más maldad ese es el diablo él me las va a pagar ¿ve? ese es el diablo él me las va a pagar ¿ve? solo recuerde es su hermano allí parado pero el diablo lo agarró ¿ve? hagamos algo vil podemos hacer que estos gadarenos aquí sufran por esto tal vez haya dicho el líder de ellos dijo vayamos a entrar a esa manada de cerdos Jesús dijo ve hazlo pero sal de él oh señor mío ese pequeño hombrecito hablándole así a esa gran legión de diablos sal de él ve hazlo y entraron en aquellos cerdos y se violentaron y entraron en un arrebato de furia y corrieron hacia el río y se ahogaron en el río se ahogaron en el río ¿verdad que sí? ahora cuando lo hicieron por supuesto los diablos salieron de ellos porque los cerdos murieron los hicieron que entraran en furia tuvieron ira como cualquiera ha visto usted a una persona tener un ataque de ira bien eso es lo que eso es esos son esos diablos eso fue lo que le sucedió a ellos cuando usted vea a alguien tener un ataque de ira usted diga ahora yo sé lo que sucedió en Gadara ve esto es exactamente lo que sucedió solo con unos pocos más que entren en él y lo volverán completamente demente porque el médico le dirá que ese temperamento es la primera etapa de demencia esto es lo que la clínica Mayo dice que es la primera etapa de demencia hermano Pat tal vez haya sido un poco rudo es lo mejor que pude explicarlo no la esperaba muy bien romanos el capítulo 7 el verso 25 tengo que se me olvidó miré eso el otro día cuando me la dieron pero se me olvidó lo que era contestemos la pregunta de esta amada persona si podemos romanos 7 22 muy bien perdónenme es el verso 25 romanos 7 me te lo que